Bienvenidos a la cuarta parte de Iulia, de aprender a leer en latín. Iulia ya ha regresado a casa de su secuestro por parte de los piratas, y ahora hará lo que hacen los niños de su edad, ir a la escuela. Tabulas dat. Pecuniam quoque ludi magistro dat. Laeta es Iulia. Iulia está feliz, quod iterum casam parvam quom agrícola habitat, porque de nuevo habita la casa pequeña o la cabaña pequeña con el granjero. Set Iulia, puen la duodicima norum yamest, pero Iulia ya es una niña de doce años. Itaque, agrícola, filiae suae tabulas dat. Así pues, el granjero da las tablillas a su hija. Pecuniam quoque dat. También da el dinero ludi magistro, para el maestro de la escuela. Fijaros que ludus hace referencia tanto a juego como a escuela en latín. Asimismo, fijaos que los verbos en latín, habitat, est, dat, en tercera persona, la única diferencia que tienen con los verbos en castellano es que pierden la T. Y por tanto, si nosotros quitamos la T, tenemos habita, es, da. Cotidie, puella, at ludum per agros ambulat. Multi juguenci inagrii sunt, set impauida est puella. Tabulas at ludum Iulia portat. In tabulis literae multae sunt. Cotidie puella at ludum per agros ambulat. Cada día, la niña camina hacia la escuela por los campos. Multi juguenci, muchos novillos, las crías de los toros, inagrii sunt, en los campos están. Set impauida est puella. Pero la niña es impávida. Es decir, es valiente, no tiene miedo. Aquí tenemos la raíz, en el pau, la raíz de pavor, de miedo, un gran miedo. Por tanto, impávida quiere decir que no tiene miedo. Tabulas at ludum Iulia portat. Iulia lleva las tablillas a la escuela. In tabulis literae multae sunt. En las tablillas hay muchas letras. Fijaos que el verbo ser, sunt, en este caso, se puede traducir de diferentes maneras o equivale a diferentes formas en castellano, es decir, al verbo ser, estar y haber. Ludii magister, Iuliam laudat, quod literas bene cotidier requitat. In ludo, multii poeri, multae poellae, cum Iulia sunt. Magister ludum bene gubernat. Ludii magister, el maestro de la escuela, Iuliam laudat elogia a Iulia, quod literas bene cotidier requitat. Porque recita bien las letras cada día. In ludo, multii pueri, multae poellae, sunt cum Iulia. En la escuela, muchos niños, muchas niñas, están con Iulia. Magister ludum bene gubernat. Il maestro dirige bien la escuela. Industriis discipulis magister libros pulcros dat. Pigros malosque discipulos non laudat, sed culpat. Magna est ira magistri, quod discipuli pigri literas non bene requitant. Industriis discipulis magister libros pulcros dat. El maestro da libros bonitos a los alumnos trabajadores. Pigros malosque discipulos non laudat, sed culpat. No elogia a los alumnos vagos y malos, sino que los culpa. Fijaos en el cue de malosque. Yo lo he traducido como una I. Este cue es lo que se llama una conjunción enclítica, una conjunción reclinada, se apoya en la palabra anterior. Y este cue sencillamente equivale a la I, y estamos bastante acostumbrados a él. Fijaos en la frase típica de senatus populusque romanus, el senado y el pueblo romano. Magna est ira magistri. Grande es la ira del maestro, quod discipuli pigri literas non bene requitant, porque los alumnos vagos no recitan bien las letras. Itaque discipuli pigri in angulis stand. Multae sunt lacrimae discipulorum malorum. Itaque discipuli industrii sunt, et literas bene requitant. Iulia prandium maludum cotidiae portat. Quod longa est guia. In agris, prandium est Iuliae gratum. Itaque discipuli pigri, asipues, los alumnos vagos, in angulis stand, stande pie en las esquinas. Multae sunt lacrimae discipulorum malorum. Mucha son las lagrimas de los discípulos malos, de los alumnos malos. Itaque discipuli industrii sunt, et literas bene requitant. Y así pues, los alumnos son trabajadores y recitan bien las letras. Iulia prandium ad ludum cotidiae portat. Iulia lleva el almuerzo a la escuela cada día. Quod longa est guia, porque larga es la vía, es decir, el camino es largo hacia casa. In agris, prandium est Iuliae gratum. En los campos, el almuerzo es agradable para Iuliae. Multas fabulas, pueris et pueris, magister benignus in ludo narrat. Nunc de Britania, nunc de longuicis magisterris fabulas narrat. Gratae, pueris et pueris, sunt fabulae. Nunc, igitur, non solum Iuliae, sed multis etiam discipulis fabulas narrat. Multas fabulas pueris et pueris magister benignus in ludo narrat. Magister benignus, el maestro amable, narrat, narra, cuenta, multas fabulas, muchas historias. Pueris et pueris, a los niños y niñas, in ludo, en la escuela. Nunc de Britania, nunc de longuicis terris, fabulas narrat. Narra historias, ahora, de Britania, sobre Britania, ahora, sobre lejanas tierras. Gratae, pueris et pueris, sunt fabulae. Agradables, son las historias, a los niños y las niñas. Nunc, igitur, non solum Iuliae, sed multis etiam discipulis fabulas narrat. Nunc, igitur, ahora, en consecuencia, o seguidamente, narrat, o explicaré, fabulas, historias, non solum Iuliae, non solo a Iulia, sed multis etiam discipulis, sino también a muchos alumnos. Antes de finalizar, me gustaría enseñaros algunos de los elementos de los que hemos hablado hoy. Los romanos solían utilizar diferentes soportes para escribir. Algunos típicos eran pizas de cerámica recicladas, el papiro, o una simple plancha de madera. Sin embargo, hoy hemos hablado de las tabelae. Las tabelae eran unas pequeñas planchas de madera, ligadas, que tenían un relleno de cera de abeja. Entonces, el estudiante lo que hacía era utilizar un punzón llamado stylus para rayar la cera y escribir cosas. La otra punta del stylus era plana para borrar los surcos previos y poder reutilizar la tablilla. De este modo, los alumnos podían escribir las cosas importantes de aquel día y después memorizarlas para el día siguiente.